A ver, este video lo presentó a Suri Chama a las 4 de la mañana este audio, porque estoy viendo que se convirtió en viral. A Suri, lo voy a poner y usted nos cuenta de qué se trata, escuchemos. ¿Un millón de pesos te pagué la matrícula? ¿Un millón de pesos? ¿Un millón de pesos te pagué la matrícula? Una mamá de raquísima, ¿qué pasó a Suri? Una matrícula en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de la ciudad de Medellín, tan enfurecida está la señora porque su hijo se ha hecho un tatuaje y para adornar el tatuaje o para que haga combo, hace piercing además. Ella se fue hasta la cafetería de la universidad y en público lo reprendió y obviamente pues todos los celulares estaban disponibles y grabaron la escena. Es lo único que decía, mamá por favor baja la voz, dime lo que quiera, mátame lo que quiera, pero por favor baja la voz. Se dice que el hombre ha oído del país, ¿no? ¿Hasta dónde se va a abrir ese hueco? Lo veo nervioso, don William. ¿Usted lo levantaron así alguna vez en la universidad, mamá? No, 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 no porque en esa época, pues es decir, tatuajes ni se los habían inventado. Y Adriana Vargas que la noto preocupada. Ay no, vea, es que estoy pensando muchas cosas. Por un lado, pues esa mamá desencajadísima, terrible, yo no sé cómo se sentirá la señora hoy, de pronto diría, uy, se me fue un poquito la mano y obviamente por el hijo, terrible, porque ella es un muchacho y toda la vergüenza de los compañeros, amigos o así sean desconocidos viéndole y como haciendo la mofa y esto además viral, imagínese, componente por todos lados, Molotov. Muy fuerte, la verdad. Bueno, merece repetición, instant replay, a ver, escuchemos. Y pareces un camín, mira cómo tenés esas orejas. ¡Horrible, horrible, horrible! Lo más feo que yo he podido de mi vida, ¿hasta dónde se va a abrir ese hueco? ¿Hasta dónde? No me digas que baje la voz. ¡Un millón de pesos! ¡Aquí es la matrícula! ¡Un millón de pesos! Bueno, pues don Azuri, le tengo la realidad detrás de todo esto. Está con nosotros el profesor Germán Velásquez, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntenos, ¿esto qué fue? Bueno, la realidad es que esto es un experimento social realizado por un grupo de estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico del Proyecto Transmedia, séptimo semestre. Esto es un proyecto que se llama WASH, Lávate las etiquetas, y busca llamar la atención del público en general sobre las etiquetas que solemos poner a las demás personas. Que este es tatuado, que este es gay, que aquel es bajito, que este es feo, que este es gordo, que este es etc. Y la violencia social que eso genera y las dificultades entre las personas que generan las etiquetas. Entonces, el eslogan de este proyecto se llama Lávate las etiquetas. Para ello se hizo este experimento social, ¿cierto? Sin que nadie supiera lo que iba a ocurrir allí, simulamos con una actriz profesional y con un chico también que es actor, simulamos esa escena. Y obviamente, pues, eso se viralizó en redes demasiado rápido. Eso era lo que buscábamos. La semana que viene tenemos un evento aquí en el Politécnico que se llama el Festival de la Diversidad, o la Feria de la Diversidad. En donde buscábamos, pues, que la gente reconozca que, si bien todos somos iguales, a la vez todos somos distintos. Por eso le salió bien. Un millón cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos setenta y siete views. Y contando, ¿cómo fue la reacción de los estudiantes con la mamá y con el estudiante? Bueno, eso te lo tendrá que contar Daniela Elorza, directora del proyecto, que está aquí al lado mío y quien estaba presente en el momento del evento. Yo no estuve presente en ese momento en que se hizo el experimento social, pero ellos, te voy a poner a Daniela, que es la estudiante directora del proyecto, y te va a contar en detalle cuál fue la reacción de la gente ahí en ese momento y qué fue lo que ocurrió. Profesor, muchas gracias. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Daniela, ¿cómo reaccionaron sus compañeros? ¿Cómo reaccionó la gente que estaba ahí al lado? No, pues, realmente, digamos que el impacto que tuvimos era el que esperábamos. Realmente, toda la facultad, pues, o por lo menos toda la cafetería donde se presentó, pues, la situación, se quedó en total silencio. La gente trataba de no mirar mucho, pero los que sí mirábamos y estábamos pendientes, pues, como de lo que estaba pasando, tratábamos de grabar con el celular. Entonces, digamos que ese silencio incómodo que se genera a veces en las conversaciones era a través de toda la cafetería de la facultad. A ver, Daniela, vamos a escucharlo por tercera vez, porque es que esto fue impresionante. Escuchemos. Pero, a ver, Daniela, ¿no hubo nadie que apoyara la moción de indignidad de la madre? No, realmente no. Realmente lo que, el propósito del experimento era eso, que la gente tratara de no, que la autoridad de la madre fuera tal, que la gente no se le fuera encima. Porque también, igual, como era un experimento, estábamos como mirando a ver qué era lo que podía pasar, porque también estaba esa posibilidad de reacción. O sea, las posibilidades, Daniela, que ustedes esperaban era que alguien se metiera y defendiera al estudiante o agrediera a la mamá. Alguien que le dijera, o que saliera en la defensa de la mamá y le dijera, usted es un guache. Pero nada de eso ocurrió, la gente se quedó quieta. Total, total. Y lo bueno es que, pues, como vos has dicho, esto le ha llegado a tanta gente, pues, que nosotros hemos aprovechado también para promocionar el evento que vamos a tener la próxima semana, el miércoles 6 de junio, acá en la universidad. Que realmente, pues, me gustaría invitarlos a todos para que vengan al evento. Vamos a tener varias presentaciones. De hecho, en el proyecto Transmedia nosotros tenemos la historia de un hombre transformista y el hombre transformista se va a maquillar en vivo. Entonces, realmente, pues, digamos que el evento va a tener esos varios eventos culturales, tanto de las plataformas que nosotros tenemos en el proyecto Transmedia como presentaciones culturales como tal. Entonces, cordialmente invitados todos. Muchas gracias. Daniela, ¿y qué significa que la gente se haya quedado quieta? ¿Que respetan a la mamá o que no les importa nada de lo que pasa alrededor? Yo pienso que no es tanto el hecho de que se hayan quedado quietos, sino es el impacto que genera los prejuicios que la mamá le está balanzando al hijo. O sea, esas etiquetas, esa discriminación que estaba lanzando la propia mamá contra el hijo, eso es lo que generó el impacto. Digamos que eso fue lo que tanto movilizó tanto en las redes como a las personas. Porque a nosotros nos consta por los comentarios en redes que nos han llegado el debate que generó el video. Entonces, que realmente eso era lo que nosotros queríamos generar. Un debate tanto que la gente sintiera que se dé cuenta de que las etiquetas o los prejuicios, eso es lo que está mal hoy en día. O sea, con tanta, digamoslo así, con tanta diversidad cultural que nosotros tenemos, antes nosotros deberíamos enriquecernos de esa diversidad que tenemos. Daniela, pero ustedes, digamos, después de este show, de todo lo que pasa ahí, ¿luego le aclaran a la gente qué fue lo que pasó y hacen algún tipo de sondeo? ¿O básicamente era solo proceso de observación de las reacciones y ya? Sí, por el momento nosotros sí aclaramos la situación. De hecho, no sé si ya les ha llegado un video aclaratorio que tenemos a través de Facebook y a través de Instagram. Pero por el momento lo único que hicimos fue simplemente dar como un momento de observación. Presentar el video y a ver cómo reaccionaba la gente a partir de eso. Daniela, ¿y a ustedes les gustaría que otras universidades replicaran este tipo de ejercicios? Como que se vuelva un reto como el del hielo, el que hemos visto que otras universidades se pegan para imitarlos, para hacer este mismo ejercicio en las universidades. Claro, porque es que la intención de nosotros no es solamente, ¿cómo decirlo? O sea, o algo a la redundancia de ser únicos y diferentes, sino que nosotros desde la juventud, desde nuestras opiniones juveniles, tratar de concientizar y generar impacto a las personas adultas. Entonces, es maravilloso que otros estudiantes de otras universidades también se contagien como de estas ganas de sensibilizar a la sociedad y también nos contar sus temas, sus nuevas percepciones de la vida. Daniela, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y explicarnos de qué se trataba. Muchísimas gracias, ¿te puedo pedir un favor para que nos digan en redes sociales? Hágale adelante, por supuesto. Gracias, mira, nosotros en Facebook estamos como WASH.MDE y en Instagram estamos como WASH.MED. WASH es WASH.MDE. Sí, señor, WASH.MDE en Facebook y en Instagram, WASH.MED. Muy pila, muchas gracias, Daniela. ¡Gracias!